¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Death by Daylight y en el día de hoy os traigo una nueva partida como asesino como estáis viendo aquí voy a jugar con el espectro y bueno, voy a enseñar un poquito qué es lo que llevo puesto llevo puesto Noed al 3, llevo Implacable al 2 llevo Depredación al 1 y llevo Acechador de Ciervos al 3 como accesorio me he puesto Vendaval y el Sabueso así que nada, con estos Addoms vamos a ir a la partidita y a ver qué tal se nos da en el día de hoy ¡Ojito! La Granja Colwyn Arroyos del Tormento espero que sea un Tormento para ellos de verdad he jugado hace un rato una partida aquí en este mismo mapa con el trampero que no la he grabado y me ha salido una partidaza increíble macho y no la grabo y seguro que esta partida me va a salir una puta mierda y jamás la veréis ya veréis pero bueno ¿qué es la base? te voy a acostumbrar a grabar siempre y aquí le he cagado yo mucho aunque bueno es un poco inútil este parece sí, me sigue dando vuelta hijo mío sigue para la ventana sigue, sigue saltando a la ventana crack se apira me están explotando por ahí cosas lo poco que le ha faltado ¿dónde se ha metido? ¿dónde se ha metido? no sé dónde se ha metido por aquí ¿dónde se ha bajado? ah, que sigue ahí la payasa ¿pero de qué va, eh? estos generadores me han hecho ya lo toma, subnormal da ya a tu casa, tío payaso ¿ahora he visto uno ahí? te he visto te he visto trabajan bueno, no pasa nada buena linterna buena cerrada vale uff, por los pelos, eh vale cogemos han hecho ya un huevo de generadores, eh encima se han curado los otros dos pero bueno ¿lo es aquí el payaso este? nada, que no es que lo mienta ah, pensé que se iba a subir otra vez para arriba el gilipollas uy uy, que la he cagado ay, que lástima ah, que encima chulea payaso uff buen chungo buen palé vale, 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 vale este muere, ¿no? lo sabéis sois conscientes de ello he fallado el hit este es bueno, eh este es bueno me está entreteniendo mucho mientras que los demás hacen generadores me quieren entretener los demás me voy a ir con ellos nada, lo va a tirar buen palé venga, si están todos los palés del mapa va a caer él lo sabe él lo sabe yo lo sé espera que se ha liberado venga muérete ya coño te voy a coger para acá que es el de la linterna bueno, intento, crack ¿y el de la linterna? voy a intentar cegar pero no puede se la lleva lo siento mucho lo voy a tunelear un poco pero es que me está haciendo t-bugs y me toca mucho los cojones y entonces lo siento pero este va a pillar vaya uy toma gilipollas sabía yo que colaba sabía yo que colaba no, 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 no vale, vale, vale nos hemos librado por los pelos y al lobby voy a hacer como que cojo a este seguro que van a venir llegas tarde Bill llega tarde Bill vale madre mía lo siento mucho lo siento mucho porque he tuneleado un poquito un poquito un poquito un poquito uno pero es que se lo merecían tío se lo merecían por payaso se lo merecía por payaso se pone aquí a darme vuelta a la ventana fermetivac no sé qué pues joder combate la he visto y sepa ya pero la otra va a venir aquí ¿verdad? ah bueno hola ¿te la llevas puesta? vale ¿entercambio de rehenes? ¿entercambio de rehenes? solo que en vez de un rehen me voy a llevar dos ala buah tío me tocan mucho los huevos esta gente yo lo siento mucho de verdad me da mucha rabia tunelear y que me tuneleen pero es que tío yo que sé a mí me tunelean y me da rabia porque yo no voy haciendo el payaso tío pero esta gente que va encima va haciendo el payaso y no lo he enganchado ¿sabes? tiempo prestado ¿qué hace? ¿hola? ¿que era Goku? pues creo que ahora sí no lo voy a coger todavía voy a coger al otro que se está pelando lejos hola sigue llevándome al gancho ¿está aquí el suétero o no? vale si ahora escriben nice tunneling me lo pueden poner tranquilamente porque hay uno el Phoenix no 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 como se llame lo tuneleado pero a saco me da rabia tío pero es que esto le pasa por payaso eso le pasa por payaso verás como la próxima vez no se va a poner a hacer el gilipollas y hacer metivax GG madre mía protectora dedicada me han dado el logro y todo no 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 no